Música El Roservallis fue la obra más bonita ya que ha durado 40 años y esa fue la que me dio el premio Rafael Manzano Martos. Música Ronservallis es la entrada en España del Camino Santiago. Por donde venían los peregrinos, era un camino precioso, entre las hallas, y llegabas hasta la puerta del hospital. La iglesia no se construye hasta el siglo XIII y hasta entonces no sabemos exactamente dónde estaba ubicado el hospital de peregrinos de verdad, el que recibía a los peregrinos. Yo pienso que el primer Roncesvalles estaba en esta zona de aquí. El muro sobre el que yo estoy en estos momentos, que después dejé marcado en la pavimentación, continúa y asciende por el muro de enfrente, junto a la puerta. Y aquí al lado, a su izquierda, estarían todos los contrafuertes de un claustro con arcos, porque tiene allá en el rincón de la esquina, el hueco donde apoyaba la primera dovela. Estos contrafuertes, estos pilares, lo que yo supongo que fue el primitivo claustro, aparecieron con una excavación, porque antes el nivel de la plaza estaba un metro más. Y todo esto hace suponer que el claustro llegaba hasta aquí, pero el edificio llega hasta un poco más allá. Con lo cual, quiere decir que aquí había algo. Todavía les quedaba un espacio suficiente como para que hubiese el hospital, tal vez una incipiente iglesia. Yo acabé la carrera de arquitectura en Navarra. Navarra me enamoró. Sí, me habían metido el venenillo del patrimonio, de la historia. A los 29 años me encargaron el proyecto de las cubiertas de Rosas Valles. Abrumador, porque son 10.000 metros cuadrados de cubiertas. En su día fueron de tablilla de haya. Es maravilloso, claro, lo que suministra el lugar, pero resulta que eran muy difíciles de conservar y de mantener. Y en aquellos momentos pensaba qué cubiertas podía haber, qué cubiertas que fuesen modernas. Vamos, o sea, no una imitación, modernas y bellas. Tras una visita a Notre-Dame en París, decimos, voy a hacer una cubierta de plomo, porque es un material que viene muy bien para los encuentros. Y además es un conjunto de cubiertas que no se acoplan. Entregan mal y allá niega una barbaridad, entonces la cubierta se destroza. Soy el mayor de nueve hermanos. Con mi mujer tenemos ocho hijos y mis hijos tienen 25 nietos. Siempre hemos veraneado aquí en Cancatá, que es una finca que compró una bisabuela mía. Mi abuelo, su hijo, se enamoró de este lugar y empezó a transformar el bosque en un jardín domesticado. Todo esto antes habían sido viñedos. Yo, como soy el mayor, tal vez es el que más lo ha vivido. Y trato de enseñar a mis hijos, que ya lo han asumido, a mis nietos, que creo que también, que esto es un privilegio, que es una maravilla y que lo que hay que hacer es partirse el alma para conservarlo. Los hombres de dos y los cumpleaños no. Y el orden tampoco. Hay años que han nacido cuatro. Claro, es que cuando mi hija mayor no tenía todavía tres años, mi mujer estaba esperando el quinto, cuarto o quinto, porque eran generas, con lo cual eran cinco. Y yo tenía 29 años. Entonces tuve que hacer estos ronosos falles, todo, claro, como no voy a hacer, y por la noche, y de cocinero, y tal, y igual. Y hasta actuaba en un club. Esto es interesantísimo, porque es una zona intocada. Yo no había llegado hasta aquí por la maleza, pero se ve el muro de ese edificio original, los restos del muro, del hospital primitivo. Después aquí empiezan a aparecer unas series de piedras muy bien colocadas, e incluso aquí hay una piedra larguísima, que acabo de descubrir, y que me da la sensación de que está formando una tarjea, una conducción de agua. Recogía el agua del monte y la conducía hacia el centro hospital. Efectivamente, es una tarjea. Tiene otros sillares que se van sucediendo, van penetrando en el monte, desde aquí abajo se ven las distintas losas que lo van tapando. Es una tarjea fantástica, que ahora posiblemente discurra en soterrada, o no discurra en soterrada, y puede producir unas patologías brutales al edificio. El problema es el abandono. Roncesvalles abandonó muchísimo. Después, esos siete siglos han pasado evolucionando, cambiando muchísimas cosas. Con la obra de Roncesvalles conseguimos, que el albergue de peregrinos, que es la última obra, y ahora para 186 peregrinos, que en Iztandeguía hubiese una especie de sala de conferencias, centro de acogida, que la iglesia sea una iglesia del siglo XIII, con el confort del siglo XXI. Y yo creo que este es el resumen de Roncesvalles, pues lo que debería ser dentro del monumento. O sea, más bello, sabemos mucho más de él, y la gente lo aprecia más. Mi concepto que yo tenía de la restauración, cuando empiezo a restaurar Roncesvalles la primera vez, en el fondo es el de la carta de Venecia. Es decir, que hay que conservar lo que hay que conservar, no tocar absolutamente nada, no recrear, y que lo que se haga nuevo se diferencie. Mi formación es movimiento moderno, que mi padre era arquitecto, director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, mi abuelo era ingeniero. Yo, desde luego, siempre pensé que iba a ser arquitecto, pero no por vocación, es que no había otro oficio, pero gracias a Dios no me equivoqué, porque no tuve ocasión de hacer estas cosas. Y siempre seguí trabajando con los materiales, respetando el monumento, y poco a poco, ciertamente, va cambiando la sensibilidad. Uno va conociendo oficios, va conociendo maneras de construir, conoce historia, conoces el porqué de muchas cosas, que ya en la Escuela de Arquitectura no se cuentan. Dorrea es una torre medieval, que fue desmochada, desarmada, a principios del siglo XVI, y entonces dejó de ser torre para convertirse en caserío. Y yo la he restaurado como caserío en la medida en que la he enlucido de blanco, de cal, porque todas las construcciones de esa zona estaban enlucidas de cal. Todas estas torres estaban rematadas por un palomar. Y después de estudiar mucho la estructura, nos dimos cuenta de que efectivamente había tenido palomar, pero al final, pusimos el palomar. Los artesanos son fundamentales. En este caso, como estaba la estructura de madera, carpintero. Los materiales tradicionales son los que han constituido esa arquitectura. Todo esto lo va dando el lugar, el territorio. Y yo creo que ha quedado la torre con su entorno, que es lo importante. Además, estuve en la Escuela de Arquitectura dando clase y en 2000 me encargué de la restauración y rehabilitación de la arquitectura. Toma, Poldo. Hombre, Juan, muy bien. Y entonces conseguí convencer a algunos alumnos que se dedicasen a conservar el patrimonio y que lo estudiasen, pero que lo conociesen, que lo dibujasen y que lo quisiesen. Por eso sigo en Navarro. Está lleno de nidos de golondrinas. No son muy dañinas, pero conviene irles retirando el nido a los pobres animales. No es una condición de la arquitectura que sea detectable. Las cosas tienen que ser bellas, no tienen que ser diferentes. La Carta de Venecia, además la hicieron poca gente. No son leyes. No hay que equivocarse. El patrimonio sigue siendo arquitectura y como arquitectura debe tratarse, pero no debe ser otra arquitectura. Tiene que ser coherente con lo que encuentra. El claustro es una obra de arquitectura que forma parte de la catedral. Es, por otro lado, es un monumento vivo que puede transformarse introduciendo lo que se tenga que introducir. Todo ese claustro estuvo pintado. No se veía la piedra para nada. Les gustaba el color. En los años 40 se le habían quitado las pinturas y yo decidí devolver las pinturas al claustro de la catedral de Pamplona. Un facsímil por un sistema de papel gel por miles de fotografías nos hicieron esa reproducción. Pero son mucho más bellas las pinturas en la catedral que es su lugar. Y yo ahí estaba defendiendo que los pináculos que no existían tenían que existir. Porque el pináculo, aparte de ser una cuestión constructiva, porque está poniendo un peso, un empuje vertical, en un contrafuerte, para que los primeros sillares no deslicen, además, estéticamente, marcan un ritmo, unas luces y unas sombras. Fundamentales. Lo mismo ocurre con los maineles. Esos elementos verticales de las arquerías estaban desportillados. Entonces, decidimos hacerlo con piedra artificial, pero para devolver al mainel todos sus perfiles. Este es el pináculo que utilizamos de muestra para todos en la catedral de Pamplona. Hay diferencias entre unos y otros. Nosotros hicimos el que mejor se acoplaba a todos ellos. Lo hice totalmente a mano porque esto, para dibujarlo en tres dimensiones, lleva bastante trabajo. Entonces, hice un cuarto del pináculo, después esto se escaneó y los siguientes ya los desbastaban con otro taller, con robots, y después los sacábamos aquí a mano. Esto es lo que a la Carta de Venecia le parece horrible y a mí no me parece horrible. Va a ir reconstruyendo para devolverle la dignidad al monumento. Con piedra natural, lo que se puede hacer con piedra natural y lo que es imposible, con piedra artificial. La materia no es por sí misma nada excepcional, nada conservable. El concepto de original es que es el que se construyó. La iglesia de San Pedro tiene una torre románica de la que sobresale una aguja gótica extraordinaria. Además, da la silueta ahorita. Hemos podido desmontar la parte última que se había girado y reproducir tal como estaba eso. Hay que ir cogiendo todas estas oportunidades que nos brinda la técnica, ¿no? Porque al final estamos trabajando para personas. Entonces, tenemos que hacerlo disfrutable, que se pueda disfrutar y que se pueda vivir. El Castillo de Olite es un castillo muy peculiar, pero es un castillo como para disfrutar, no es un castillo defensivo. Se ha restaurado como si fuese un castillo francés, pero es un castillo mudéjar. Ahora tenemos lo que tenemos. Tengo que conservar lo que me ha llegado a mí, ¿no? Y tratando siempre de mejorarlo un poquito. Dotar el castillo de una recepción, una tienda, unos aseos que no tenía aseos del castillo y un ascenso. I'm honored to be here in such a distinguished company. Ese premio Rafael Manzano Martos a mí me dieron el primero y como después fueron organizando gracias a Richard Lee House muchísimas actividades y todos ellos yo estaba en el jurado y en este del concurso internacional de arquitectura que impulsé que se presentase el ayuntamiento de Olite a esto porque había estado trabajando mucho en Olite porque conocía al ayuntamiento de Olite por afecto a Richard y trataba en la plaza de la iglesia de San Pedro y es la plaza del Fosal. Y entonces se presentaba la propuesta para desfocalizar el castillo a ver la plaza y además hacer un acceso al claustro de la iglesia de San Pedro. Intentar poner de acuerdo a un ayuntamiento con el arzobispado pues es una barbaridad una temería pero lo conseguimos. para mantener a la iglesia que endures through time y continúes a inspirar futura generaciones. That is what we are doing here today. So thank you for joining us on that journey. Thank you. Aplausos Aplausos Aplausos